¿Qué es el Consejo Distrital de la Juventud? 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 En el Tate se ha visto mayormente la crianza de animales muy cerca a la organización. Entonces los jóvenes en esa parte pueden influenciar en cuanto a las sensibilizaciones a la población para que esto no se dé. También se da el tema de las aguas residuales, los residuos sólidos. Entonces los jóvenes también apoyan en esa parte. Como les digo, capacitaciones y proyectos como educación ambiental y el uso de material reciclable.